Soy Naomi Rincón Gallardo, soy artista visual. Los tres trabajos que conforman la trilogía Tzitzimime son Versos de Porquería, Soneto de Alimaña y Eclipse. Y cada uno tiene una existencia independiente, autónoma, pero sin embargo les llamo trilogía porque hay elementos que los conectan. Están estas brigadas de fragmentos de cuerpo que se levantan de la tierra, que se levantan del entierro, una legión también de criaturas relacionadas con el inframundo mesoamericano y también se encuentran en paisajes afectados, devastados, expoliados en medio del cataclismo planetario y en medio de la continuidad de una ola de violencia que ha estado azotando el país desde hace más de 15 años, el territorio nacional.